Mercedes-Benz reinventa al pionero de los SUV de gama alta, el GLE. El todocamino de la estrella llega repleto de innovaciones. La principal, el tren de rodaje activo basado en una red eléctrica de 48 voltios. Los sistemas de asistencia a la conducción también dan un paso más con la incorporación del asistente activo para retenciones. El habitáculo también ha sido modificado y es ahora más espacioso y confortable. Puede añadirse de forma opcional una tercera fila de asientos. El sistema de infraentretenimiento utiliza pantallas de mayor formato, un heat-up display a todo color con alta definición y un asistente capaz de reconocer gestos, capaz de agilizar el manejo de distintas funciones. El diseño exterior ha sido retocado, transmite potencia desde el minuto uno y establece un nuevo récord de eficiencia aerodinámica en el segmento de los SUV. El nuevo GLE será lanzado al mercado a comienzos de 2019 y estará disponible con un elenco completamente nuevo de motores. Más adelante se ampliará la gama con una variante híbrida enchufable. El nuevo GLE incorporará también la nueva tracción integral variable 4MATIC.